Bueno Javier, la verdad es que es un placer contar contigo a este ciclo de conferencias, de conferencias no, de entrevistas que tenemos organizadas por la ITMIM, la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. Dime, me encantaría que me contaras un poquito sobre ti, porque sé que eres pianista, has estado formado a los niveles más altos en Musiquene, después te has ido a estudiar a Budapest, ¿es eso? Sí. Y has tenido una carrera como pianista extremadamente activa, y después te has dedicado a la investigación en la psicología de la música, a investigar un tema que es realmente apasionante, que es el tema, uno de los grandes temas, que es el tema de la ansiedad escénica. Pero dime, antes de irnos de lleno a tu investigación, lo que me encantaría saber es cómo pasaste de ser puramente pianista y muy activo a volverte ahora investigador. ¿Puede ser? Sí, bueno, mi trayectoria es un poco como la de tanta gente, ¿no? Yo siempre lo describo... Esas etiquetas que nos gusta poner muchas veces en España, ¿no? Para empezar, quedé por adelantado que yo no soy un genio, pero en España triunfa mucho el pequeño gran genio. Alguien que en la adolescencia, sobre todo, parece que tenga algún tipo de aptitud un poco especial. Algún profesor muy bien intencionado lo empieza a mover al alumnado. Hablo en mí, pero me refiero a todo el colectivo en general, porque esto sí que lo he visto y en mi etapa de profesor de conservatorio yo también lo... Bueno, fui uno de los que intentaba promover también a estudiantes, ¿no? Y, bueno, te vas dando cuenta que esas aptitudes pueden desembocar un poco en tener cierta carrera concertística o relacionada con el mundo de la música. Entré en el superior de Musikene un poco de manera muy natural. Sí que es cierto que tenía otras opciones, pero fue la que más por aquel entonces me convencía. Bueno, acabé allí en cuatro años, acabé bien. Luego me admitieron, pues... Y te das cuenta, a lo largo de los conciertos que puedes ir dando, de algún concurso que va más o menos bien, de algún concurso o los más que son mayormente fallidos. Pero, fundamentalmente, con lo que me quedo yo en ese periplo, hasta que me marcho a la lista Academy, es que yo empecé a ver un mundo que a mí nadie me había dicho que existía. Eso para empezar. Terriblemente competitivo, muy complicado de gestionar, tanto individual como colectivamente, como a nivel familiar, hoy dónde estás, cómo estás, qué avión coges, qué avión dejas de coger, que el concierto vaya bien, con suerte, si va mal, sabes que te olvidas de ese escenario. A mí esa historia nadie me la había contado. Eso vaya por delante. Y, bueno, llegado, termino en Donosti, en San Sebastián, en Musiquene, y se me abren un par de opciones. Intentar, la cosa realística, real, era intentar Reina Sofía, con Galina, Sibelius Academy también, Lista Academy también. Bueno, y al final, pues, pues bueno, no me cogen en todos los sitios en los que intento, me cogen en un par de ellos o tres, y me decanto por la Lista Academy. Porque el profesor de allí, pues me gustó, estudié con Gabor Chalo, Rita Wagner, alguna clase un poco esporádica, con Rados, la quiescente y el famoso Rados, pero bueno, es decir que a mí en ese sentido, no es que me ayudara demasiado, a lo mejor estoy cometiendo un sacrilegio, pero a mí no me fue especialmente bien con él, pero no pasa nada, no tiene por qué irte bien con todo el mundo, a todo el mundo. Abro un paréntesis, perdón, quería comentar, que la verdad es que es muy, qué bueno tener esta visión realista, es decir, hablando contigo, porque si no, en general, cuando uno lee los currículums de los músicos, uno solo ve todos los concursos, en que les ha ido bien, todos los puestos que ha obtenido, pero todo el resto es algo que queda realmente muy, muy, muy escondido, ¿no? Bueno, yo es que, creo, en mi vida he aprendido más de las veces que me ha ido mal, que de las veces que me ha ido bien. No sé si sería un bicho raro, pero la realidad es esa. Y bueno, acabo allí en Hungría y llego, reconozco, lo digo abiertamente, a otra liga. Una liga de la que nadie me había hablado tan siquiera cómo era, o digamos que otro deporte. Nivel de exigencia máximo, ni celeridad a la hora de montar las obras máxima. Y entonces es allí cuando me doy cuenta de lo que implica realmente ser pianista, o ser músico profesional. O sea, ejercer la profesión de músico. Para ganarte la vida, decentemente. Claro. Porque cuando hablamos de, digamos, Juventudes Musicales de España, que está muy bien, es un muy buen programa, tal y cual, te mueven para aquí, para allá, que si tal, que si cual, pero te pagan poco, no te da para vivir, y sí que es cierto que estás en una edad en la cual necesitas pocas cosas para vivir, que es también maravilloso, pero dices, bueno. Entonces te das cuenta, yo me di cuenta allí en Hungría, a lo mejor otros han tenido otra opción, y mejor, y se han dado cuenta antes, y otros no se dan cuenta nunca, o aunque se den cuenta, deciden vivir así. O sea, todo es perfecto. Y llega un punto que dices, bueno, pues yo en mi vida hubo, además fue gracias a mi mamá, que me dijo, ¿tú te crees que esto te compensa? Después de una semana, o en diez días, que me tocó coger doce vuelos, lo recuerdo como si fuera ahora, y dije, chico, esto es muy raro, para tener una vida así, plantearte un estilo de vida así, y ya dije, a lo mejor, porque a mí me gusta muchísimo tocar, me gusta muchísimo el escenario, me gusta, pero no me gusta el estrés, ni el estar pensando que tengo que tener este programa, que lo tengo que tocar dentro de diez días, porque el programador quiere Petruska, y no lo puedo cambiar por, yo que sé, la tercera y la quinta de Prokofiev, no puedo, entonces dices, no me gustaba, digamos, la vida del músico profesional real, que es lo que descubrí yo estando en Hungría. ¿Y piensas que tendríamos que dar más información sobre lo que es la realidad de la vida de un músico profesional, por ejemplo, antes que los chicos se orienten profesionalmente, en los conservatorios, mismo profesionales, sin duda alguna, sin duda alguna, porque yo esto lo veo, no por mí mismo, sino por también otra caterva de grandísimos profesionales de la música, y de compañeros y colegas, que leí hace relativamente poco una entrevista a Pérez Floristán, no lo conozco personalmente, y estoy muy de acuerdo con él, cuando venía a decir que si te cuesta mantener una agenda de conciertos alta, para tener una vida, a lo mejor es que no tienes el talento suficiente, o que te tienes que replantear si eso es lo que quieres hacer, y reconozco, y yo me veo dentro de ese grupo, que a mí me costaba, y yo no tenía vida, y entonces dices, oye, si no tienes vida, o te cuesta mucho tener una vida, cuando haces todo esto, a lo mejor es que a este nivel, tú ya no llegas, y esa crítica, y ese tipo de reflexión, creo, creo que muchos otros estudiantes, y muchos otros profesores, se la deberían hacer de cara a guiar a sus estudiantes, una cosa está muy bien, qué tipo de vocación tengas, que es maravilloso, yo lo defiendo los estudios vocacionales, pero siempre ajustados a la realidad, que no siempre se va a poder salir de un conservatorio, para poder tener una agenda de 150, 180 conciertos al año, 100, 100 conciertos al año, que te permitan tener además, una vida, y que aun teniendo esos 100 conciertos al año, puedas tener vida, sí, claro, porque el problema, no es solo ese sacrificio, sino todo lo que tienes, que dejar de lado, pero tienes que tener una vida interior, tienes que tener una vida social, para mí, son mis parámetros, claro, es que yo creo que es totalmente sano, realmente hablar de este tema, con realidad, porque cada persona puede elegir, con respecto a sus valores, sus prioridades, con un mismo causa, ¿verdad? Maravilloso, leí hace relativamente poco, escuché una entrevista también a Sokolov, un poco como es el parangón o el intocable, y le preguntaba a la periodista, que qué hace en su vida, y dice, bueno, o era su agente, bueno, no sé, y le explicaba, decía, estudio nueve horas al día, y el resto del día, prepararme para estudiar nueve horas, y dices, pues chico, o sea, que está bien, si él es así feliz, yo no, pero el caso es que yo allá en Hungría, me di cuenta que eso, no, a mí no me cuadraba para mi vida, porque me gusta disfrutar de mis amigos, me gusta disfrutar de mis datos, me gusta, ahora, por ejemplo, que acabo de tener un hijo, porque ya te lo he dicho antes, digo, me gusta disfrutar de mi hijo, de un paseo, de poderme ir diez días a la playa, pues no he tocado en diez días, pues no he tocado. Dime, y como investigador, ¿puedes permitirte conciliar lo que te gusta de otros aspectos de la vida con la investigación? Sí, porque, bueno, claro, volviendo a esto de Hungría, pues ya dije, bueno, hice unas suposiciones, no me gusta tampoco hablar demasiado de mí, entré en conservatorio, bien, bien, pero dije, bueno, vamos a ver y a pegarle el tiro a la universidad, a ver si, puestos a ralentizar ritmo de conciertos y demás, pues, tenía cierto prurito intelectual de seguir estudiando, de seguir avanzando, y dije, bueno, pues universidad, hice un par de máster, me doctoré, sobre una tesis de ansiedad escénica, y claro, esta pregunta, volviendo a tu pregunta, se puede compaginar mejor, porque una vez que investigas, te quedas muchas cosas que no sabes, pero, los resultados que tienes, al día siguiente están igual, no están peor, entonces, siempre avanzas, sobre, un resultado que ya sabes que es, todos, los que somos músicos, esto ya lo conoces, es el mantener, tú avanzas hasta cinco, un lunes, te echas a dormir, y coges el martes, y no empiezas en ese cinco, con suerte, que el cerebro, haya procesado por la noche, hasta tres, y dices, pues mira, hoy estoy en tres, entonces, es mucho más lento el proceso, sin embargo, investigando, vas, bueno, y, además es deslocalizado, no dependes, puedes investigar hoy en día, al menos en lo que yo hago, en lo que yo hago, me puedo llevar el ordenador, para aquí, para allá, en un tren, en un avión, y dices, bueno, pues, y el tema, con un instrumento, es más difícil, un tema, súper, súper importante, y que toca, de lleno, a muchísimos intérpretes, mismos, intérpretes profesionales, seguramente van a haber estudiantes de música, espero que nos estén escuchando, y muchas veces cuando tenemos ansiedad escénica, pensamos que es un problema nuestro, exclusivamente genético, de lo que tú has investigado, es evidente que no hay un factor que lleve a la ansiedad escénica, sino que hay muchos, ¿cuáles son los factores que a ti te parece que tienen más impacto, en que un intérprete pueda desarrollar ansiedad escénica? Bueno, lo cierto es que a lo largo de los años, porque llevamos, y ahora voy a hablar todo el rato en plural, porque no puedo considerar que lo que esta entrevista, bueno, es individual, pero trabajamos un grupo de colegas, desde psicólogos, hasta pedagogos musicales, o intérpretes más puros, por así decirlo, que pueda haber sido yo, hablar en plural. Hemos ido evolucionando, desde el principio que cogimos este tema, hace ya casi la friolera de 10 años, casi, prácticamente, en un principio estuvimos interesados en un modelo que es el, bueno, el muy manido, pero no en términos peyorativos, sino que funciona, de ansiedad de Barlow, el cual, pues bueno, explica que hay cierto componente genético, cierto componente de vulnerabilidad general, y otros factores más específicos. Es cierto que esto existe, en cuanto a la ansiedad escénica, es cierto que hay un componente biológico, que eso no nos lo podemos saltar, que hasta cierto punto es heredable, pero también la investigación nos dice, que esto corresponde, el hecho de que se produzcan manifestaciones, a un importante factor, de lo que se denomina, digamos que epigenética, que necesitamos determinados estímulos ambientales, para que se entienda más fácilmente, determinados estímulos extra, para que esos genes se manifiesten, o sea, y si esos estímulos extra son bien cuidados, o están bien cuidados, es posible que por más genética que tengas, no se vaya a manifestar, esto sé que es un poco abstracto, sé que es un poco abstracto, pero, que el medio impacta finalmente, ¿no? El medio tiene un gran impacto. Puede no impactar, explicándolo, claro, no me quiero meter en camisa de once varas, en este sentido, pero bueno, para que se entienda, por la gente que pueda leer esto, por algún estudiante que tal, tú puede ser que, o yo, puede ser que genéticamente esté, predispuesto, a padecer algún tipo de cáncer, pero, como ambientalmente, ni fumo, ni nadie en mi casa fuma, ni bebo, ni tomo el sol, ni nada, pues, no tengo ningún predisponente, en el ambiente que me rodea, para que ese gen, se active, y como no se activa, pues, pues bueno, pues, pues no lo padeceré, pues, con la ansiedad, hay un componente genético, que, si el ambiente, está bien cuidado, no necesariamente, tiene por qué manifestarse, ese es un problema, porque habitualmente, como se arrastra en la ansiedad, que, padre o madre, ansiosa, con muchas veces, mala gestión, de la resolución de problemas, que enseguida, tiene activadores muy potentes, ante cualquier cosa, dices, pues es que, el ambiente muchas veces, te acaba, te acaba guiando, pero bueno, existe también otro factor, dentro de la teoría de Barlow, que luego, Diana Kenny, de la Universidad de Sydney, lo, lo adaptó, al ambiente musical, y nos habla, de un factor general, de indefensión, que está muy relacionado, con el factor general, de ansiedad, o con la ansiedad generalizada, o bueno, no estoy hablando, de niveles patológicos, ojo, esto no, o sea, hablamos de, el común, de las personas, vale, y bueno, pues ahí vamos viendo, distintos perfiles poblacionales, con, qué perfiles está más ligado, o menos, y también, Kenny, sí que nos habla, sobre un factor, que es terriblemente importante, que son los factores específicos, directamente ligados, con la actuación, el tipo de actuación, y es, cómo hemos ido, nosotros, derivando, la investigación, desde ese modelo, de Barlow primigenio, hasta ahora, tratar de explicar, factores específicos, el tipo de instrumento, el tipo de concierto, si es concierto, si es recital, si es concurso, si hay público, si no hay público, qué tipo de público, qué tipo de repertorio, todo este tipo de cuestiones, ya directamente centradas, bueno, lo que tienes que tocar, que también es cierto, que sobre todo, los que somos más músicos, o pedagogos musicales, podemos controlar, y saber más, del tema. Eso pasó, ya hace una serie de años, más o menos, más o menos, lo teníamos controlado, y hoy en día, estamos empezando a trabajar, sobre, factores externos, de carácter general, volviendo un poco, a ese, a esos, a esos factores, de vulnerabilidad general, del modelo de Barlow, y estamos trabajando, mucho, sobre apoyo social percibido, y el papel del profesor, como esos factores externos, que realmente, pueden generar, un factor de protección, del estudiante, como, los padres, pueden apoyar, o no apoyar, entender, o no entender, a, a su hijo, hija, como el profesorado, puede tener, a veces, determinados sesgos, en función de, si es chico, o chica, en función de, qué tipo de repertorio, va a tocar, los mensajes, que le lanza, yo creo que todos, hemos recibido, Bach, es complicadísimo, ostras, Bach es complicadísimo, vale, si ya sabemos, que es complicadísimo, pero si yo ya sé, que es complicadísimo, no me lo digas, diez minutos, antes de salir, no me lo digas, porque, porque no. Es que me imagino, que tu investigación, se traduce, en la práctica, en, una serie, de consejos, que uno podría darle, finalmente, a los padres, como cómo apoyar, a los niños, de forma saludable, acompañarlos, y a los profesores, para prevenir, todo eso, que es ansiedad escénica. Ha estado, sí, en ese sentido, está muy bien, hemos tenido, cierto parón, por esta gaita, de la COVID, no te vamos a mentir, hablo en plural, porque, estamos los tres, fundamentalmente, los tres, me refiero a Oscar Casanova, y Santos Orejudo, que somos un poco, el núcleo duro, de ansiedad escénica, aquí, en la Universidad de Zaragoza, y teníamos un programa, educativo, formativo, llámalo como quieras, dentro de los conservatorios, tanto el profesional, de aquí, como algún pinito, que intentamos hacer, en el superior, para precisamente, lo que comentas, tratar de, primero, ver, qué tipo de prácticas, pedagógicas, encontramos, dentro del profesorado, y qué tipo de aproximación, dentro de los padres, en ese sentido, tenemos, sentimientos contrapuestos, no quiero lanzar aquí, una crítica, muy furibunda, porque no, no es mi competencia, de acuerdo, ahora, problema de conexión, retomamos, vale, nada, pues eso, que te comentaba, que la acogida, ante este tipo de programas, así como por parte del alumnado, fue bastante buena, muy interesado, en, bueno, en qué tipo de, tácticas, pensamientos, dinámicas, durante el estudio, y pre-concierto, y durante el concierto, eran, digamos, las teóricamente, más apropiadas, a nosotros, nos sirvió, para aprender muchísimo, evidentemente, pero, digo, ya repito, la respuesta por parte del profesorado, aún agradeciendo enormemente, a los que sí que participaron, en Román Paladino, fueron cuatro, y el de la guitarra, y, y esto muchas veces, no lo digo como crítica, que encima que, o sea, no quiero parecer yo aquí, el cura, que echa la bronca, a los que van a misa, esto no es así, pero, pero claro, si nosotros, voluntaria y voluntariosamente, ofrecemos guía, consejo, lo que, humildemente, lo poco que sabemos, pero se lo ofrecemos, y la acogida es escasa, pues sí que a veces, encontramos cierta distancia, y ese sí que creo que es un problema, entre el conservatorio y la universidad. Y a ti, ¿te parece que esa distancia, o esa reticencia, puede deberse a que, a que los profesores, no tienen muchas ganas, de ponerse en cuestión, o a qué tipo de factores? Pues mira, tengo un, un buen amigo, porque se ha convertido en amigo, que le dirigimos la tesis, Luis Manuel Cuartero, sobre autoeficacia, y estos modelos, de apoyo social, que, él es percusionista, y él siempre dice, lo que no nos podemos permitir, es tener, un sistema educativo, del siglo XXI, con conservatorios, del siglo XX, y profesores del siglo XIX. Y está muy bien, está muy bien, tener, bueno, esta visión, porque, porque es muy crítica, pero a la vez, muy descriptiva, de lo que muchas veces, muchas veces, yo no digo que esto en Zaragoza nos pasara, nos ha pasado en algún otro sitio, pero muchas veces, sí que vemos que, perdón por la expresión, pero también yo he estado en conservatorios, y los, los veo ahora un poco de fuera, y digo, Dios mío, yo no quiero que nadie me hubiera visto así, pero, como endiosados, como si, si fueran, una suerte de nigromantes, que por, casi por menos que arte de Birli Birloque, sabe tocar un instrumento, y van pasando su conocimiento, en su aula cerrados, y que no quieren que entre absolutamente nadie, no sea, no fuere a ser, que le robaran la, la, la poza mágica, la pócima mágica, esta, la marmita de Astérez, hace ya muchos años, que afortunadamente, en otro, en otros órdenes pedagógicos, esas dinámicas, se, se, se abandonaron, y sin embargo, aquí, aún hoy en día, percibimos, que, que eso sigue existiendo, de no, mi aula, mis estudiantes, es mi pócima mágica, y que nadie me la quite, bueno, a lo mejor, nosotros podemos aportarle algo, valórelo, por lo menos, más cuando, más cuando, objetivamente, a nosotros, hasta cierto punto, hacemos esto, altruísticamente, y, en cierto modo, pues, si no lo hacemos, pues, estamos bien también. Es decir, que el cambio en los conservatorios, es mucho más posible, que venga de la parte, de los jóvenes, que están estudiando ahora, en los conservatorios, que de los profesores, que ya están instalados, de hace mucho tiempo, con una mentalidad conservatorio, porque, finalmente, hemos todos sido, como formateados, con una cierta, mentalidad, que tendemos, tendemos a reproducir. Sí, 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 sin duda alguna, sin duda alguna. El modelo conservatorio, creo que se le debe dar una vuelta, creo, sinceramente, que debemos, pensar muy mucho, hacia qué tipo, de estudiante, queremos sacar, o qué tipo de alumnado, queremos que egrese, de los conservatorios, tanto de los profesionales, como de los superiores. Retomamos la grabación, nuevamente, con problemas de conexión, entonces, Javier, yo te había preguntado, ¿qué le recomendarías tú, a alguien que nos esté escuchando, y que sufra de miedo escénico? Sí, bueno, pues como más o menos venía diciendo, antes de que es el problema técnico que hemos tenido, en primer lugar, que mucho ánimo, y que toda mi comprensión, y que todos los músicos, en algún momento determinado, hemos pasado por ahí. En segundo lugar, desde luego, que puede tener solución, y hay herramientas para solucionar. Para mí, la principal herramienta, radica fundamentalmente, en el estudio, en el estudio de las obras, en el sentirse, autoeficaz, y autocapaz, pero con, esos niveles de autoeficacia, muy ajustados a la realidad. Es decir, ser capaz, en cierto modo, o entre comillas, de prever, el resultado, que vas a ser capaz, de dar en un escenario. No ponerse, o eso requiere, de un ejercicio de reflexión, y de escucha, de lo que se está tocando, muy alto. Porque muchas veces, hay mucha discordancia, entre lo que nosotros creemos, que se escucha, y lo que realmente se escucha. Eso exige, mucho estudio, y mucha reflexión pausada. A partir de ahí, pensarse, muy mucho, si, vemos que no están ajustados, esos distintos parámetros, si me compensa, o no me compensa, ponerme encima de un escenario. Si el resultado final, del escenario, a mí me va a suponer, un problema, porque me va a generar ansiedad, durante mi estancia, en el escenario, porque estoy precisamente, viendo, que mis expectativas, no se están cumpliendo, hay que pensarse, muy mucho, antes de subirse al escenario, donde pongo mis expectativas. Vital. Una vez en el escenario, una vez en el escenario, yo soy, de los que piensan, que una vez en el escenario, ya no hay demasiado, que se pueda hacer. las cosas como son. Eso sí, sí que se puede entrenar, sí que se puede entrenar, el ser capaz, de digamos, olvidarse de que viene el lobo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estaba en los conservatorios, que ya estaba la tesis hecha, y bueno, tal, a mis estudiantes les decía, y lo decía, es como una metáfora, ¿no? Les decía, porque se ve y se escucha, tú la primera nota, ya estabas pensando, que el lobo venía, en el compás 55. Dice, sí, ¿cómo lo nota? Porque tú estabas esperando llegar al compás 55, y te has perdido, los 54 primeros, te las has dado en el 55, y no has sabido cómo seguir. O sí, pero a trancas y a barrancas. Y para ahí, para ese tipo de situaciones, esto es un poco como, no quiero parecer yo aquí, un druida, de los que decía antes, y no es un mito, ni un consejo niveles rec, pero, el estar, concentrado, en única y exclusivamente, lo que está sonando en ese momento, es una actitud mental, pero el estar centrado en lo que suena en ese momento, te ayuda, a olvidarte de lo que te va a venir en el 54. Esto tiene la pega, de que para poder hacer eso, necesitas muchísimo estudio previo, porque para subirte a un escenario, tienes que tener toda la obra en la cabeza, y saber exactamente qué tienes que hacer en el compás 54, aunque vayas en el 1. Pero en ese escenario, te tienes que centrar en el 1, porque si estás centrado en el 54, te pierdes del 1 al 54, y en el 54, te ha comido el lobo. Sí, fundamentalmente eso es lo que diría, y, desde luego, que lo que yo sí que animaría, es a probar cuantas más veces mejor. ¿El tocar en público? El tocar en público. El tocar en público. Es una cosa que te acabas acostumbrando. Sí que es cierto que no todas las veces te va a salir igual. Te acabas acostumbrando, me explico, no a tocar en público, sino a tener la sensación del track ese de, ostras, que estoy en un escenario. A esa sensación te acostumbras. A tocar en público, cada escenario es una cosa nueva. Cada vez que tocas una misma obra, que yo creo que todos hemos tocado las mismas obras, metemos una docena nuevas y todo lo que quieras, pero hay como las imponderables que, yo qué sé, para un violinista, el concierto es Ibelius, pues es el ABC. Es así. Es decir, finalmente la psicología de la música nos da herramientas para abordar este tema de la ansiedad escénica y para intentar prevenirlo de la mejor manera posible. ¿Verdad? Sí, sí. Yo lo que sí que evitaría, también lo digo, porque también hemos estado viendo comportamientos y tendencias muy disruptivas, es la toma de ningún tipo de medicación. Ni de tizanas, ni de hierbajos, porque primero la medicación crea síndrome de habituación, o sea, te acabas habituando, el cuerpo se acostumbra, lo asimila, vas necesitando cada vez más medicación y encima te crea dependencia, tanto fisiológica como psicológica. Y el día que no tengas un orfidal, un tranquimacín, un lexatín, un lo que tal, bueno, ese día vas a pensar que el mundo se te cae encima y se te va a caer. Entonces, yo para los estudiantes lo comento porque en nuestro ámbito sí que hemos llegado a ver que el 32% de la población tiene que recurrir a la toma de productos. El problema es que para poder tocar sin productos hay que tener otros recursos. Claro, claro, claro. Entonces, como que las dos cosas están bastante ligadas. Claro, ahí en esa toma de conciencia de los recursos, más allá del propio ajuste con la realidad que debe tener el propio estudiante, y esa es una reflexión que debe hacerse por parte del estudiante, en esa toma de ajuste de la realidad, el papel del profesorado es vital y es clave, porque muchas veces nosotros como estudiantes todos hemos sido estudiantes y todos hemos tenido algún profesor que con muy buena intención nos ha dicho antes de salir al escenario va a salir muy bien o va a salir muy bien o no y a lo mejor en la labor del profesor precisamente ese ajuste de semanas antes es decir, con que salga nos basta es luchar contra el perfeccionismo también, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas que por parte del profesorado debe ser controlado y controlable de explicarle al estudiante que bueno, todos hemos dado notas falsas y todos un pedal lo hemos mezclado una tónica con una séptima disminuida con una dominante o hemos hecho un emborrónamiento porque hemos o hemos tenido que salir del paso muchas veces pues se coge y se vamos aquí ya entra el nivel de purismo que cada persona esté dispuesta a admitir o no pero llegado a la profesión y llegado al escenario yo creo que todos hemos hecho cosas para salir del paso es de nuevo conectarnos con la realidad es que es la realidad yo que sé a lo mejor Sokolov o Zimmerman han hecho cosas para no salir del paso pero los que no sé sin duda mira Javier la verdad es que ha sido un placer conversar contigo y tener realmente esta esta percepción tan honesta ¿no? es decir que compartes con nosotros de lo que es ser músico de los desafíos de los músicos de lo que es el miedo escénico y la verdad es que nos encantaría en otra ocasión hablar contigo más en profundidad sobre tu investigación y la ansiedad escénica y cosas mucho más concretas para aquellos que quieran adentrarse en esta área bueno cuando quieras podemos hablar también de cosas cuando queráis de cosas más técnicas de las técnicas que empleamos para eso podría estar también bueno da igual cerramos y luego seguimos fantástico el objetivo es que estas entrevistas no sean muy largas porque el objetivo es que lleguen a la mayor parte de lo posible que es realmente lo que queremos lo que queremos conseguir en la asociación que realmente toda esta área de la psicología de la música llegue a ser conocida por aquellos que realmente son tocados directamente a quienes le siguen que son los músicos así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado por tu honestidad y sí quedamos entonces queda pendiente una entrevista mucho más en profundidad para que nos cuentes más de tu investigación dime un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros con la asociación con la IPNIM nada un placer cuando queráis y la asociación a la asociación Gracias.